qué onda familia cómo están bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador nos vemos en san diego california este 8 de abril nos vamos a presentar allá en eeuu en la conferencia que daré dicho eso fíjense que tenemos ahora sí las disculpas que nos va a dar marta evelyn porque ella dice que no sabe que ella no sabe sumar así que pero vamos a ver andrómeda va a ser tu primera suma andrómeda cuánto es 100 menos 99 cuánto es ya sabe vamos a ver a multiplicar cuánto es uno por uno cuánto es mil menos 999 wow qué inteligente la niña que he criado la verdad muy inteligente bueno pero vamos a escuchar la suma que se ha hecho viral de marta evelyn y después vamos a escuchar la suma que ella las disculpas que ella pide por no saber sumar escuchemos damos el cálculo fíjese que como el costo de la vida entonces en el año de dos mil veintidós en febrero de hace un año el costo de la vida era de setecientos cincuenta dólares eso es el costo de la vida hace un año ahora en dos mil veintitrés si le aplicamos ese siete por ciento de incremento de incremento en el costo de la vida que es la inflación pues resulta que el costo de la vida en un año se incrementó en sí con cincuenta y dos dólares con cincuenta centavos entonces sumémosle a estos setecientos cincuenta dólares que costaba vivir en el salvador para una familia de cuatro miembros que eran setecientos cincuenta dólares sumémosle los cincuenta y dos dólares con cincuenta centavos y entonces ustedes tenemos un resultado que son ochocientos cincuenta y dos dólares con cincuenta centavos madre y yo les dije y eso si ustedes se fijaron es que ella todavía hasta agarra papel agarra lápiz y y aún así se equivoca vamos a ver te echa aquí está vení vas a tener tu prueba rápido cuánto es setecientos cincuenta más cincuenta y dos no ya te van a contratar en la boca muy bien venga venga y aquí está mi otra física nuclear física matemática dígale aquí al mundo cuánto cuánto es tres mil menos doscientos noventa y nueve mil sólo mujeres súper dotadas tengo yo aquí en la casa ahora bien vamos a ver en este caso las disculpas que nos viene a dar marta evelyn escuchemos estarán aquí la tenemos y dice lo siguiente tuvo por cien sí 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 pero ya puse la fe de rata y puse una fe de rata pero pero la gente bueno si a mí no me van a perdonar una suma donde me equivoqué en cincuenta dólares de cincuenta dólares cincuenta dólares perdónenme esa suma que la que la hice mal comprensión por favor de la afición bueno ahí lo ve entonces ya pidió disculpas pero no queda ahí ya dijo que no va a votar por nayib así que escuchemos qué es lo que dice la disculpa viene acompañada de una advertencia es una cuestión de que una cosa es el ausentismo y muchas personas también yo entre ellas yo al menos si sé el presidente bukele se presenta a elecciones yo no voy a ir a votar ahí lo vieron ustedes no va a ir a votar pero bien aquí tenemos ya las disculpas de marta evelyn a mí lo que me llama la atención que ella está con papel y en el lápiz todavía escribe la suma y todavía se equivoca que hasta mi hija le gana ya vieron ya puede multiplicar sumar le estoy enseñando ya la raíz cuadrada y la ecuación de einstein para allá cuando cumpla los tres años pues ya ya puede independizarse y puede ir buscando trabajo ya muchas gracias por todo este es tu canal la nueva revolución de salvador hasta pronto